La Delegación Regional de Ciudad Neili del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de los ciudadanos para identificar a las personas que se observan en esta fotografía, ya que son requeridas con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 88-00645, todo esto del Centro de Información Confidencial del OIJ. Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para información sobre alguna investigación que se esté realizando o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados. Repetimos que cualquier información que pueda brindar los teléfonos son 808-645 o la vía del WhatsApp 88-00645.